Amigos de videos Bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia Continúa la polémica por la denuncia de paternidad Esta vez le aparece Waldo Albarracín después de haber estado en silencio por más de un año Él salió del país, volvió a Bolivia y ahora da su versión de cómo ocurrieron los hechos Waldo Albarracín al hablar de cómo su imagen fue destruida llegó hasta las lágrimas Anunciando que él no cometió ningún delito Entre líneas diciendo que él no tuvo ninguna relación con la señora Alanoca Quien lo denunció por abandono de mujer embarazada Y todo este escándalo terminó con la revelación de que una prueba de ADN Reveló que Waldo Albarracín no es el padre de la niña por la que es demandado Después de que se supo esta información Waldo Albarracín reaparece Y estas son sus palabras y también las de su abogado Veamos y luego continuamos Yo creo que los años son como muy grandes Terrible Hay que ponerse en esos zapatos no Jimena Totalmente Además van saliendo cosas sobre vos todos los días Y los días en que vos podés hablar es uno cada 10 días Y la gente que... Y la gente que... Y podés contraatacar Yo corría con los costos económicos de la prueba de ADN Eso he ofrecido Cuando le transmitieron a mil de falsa denunciante Esta iniciativa, este planteamiento No, no quiso aceptar Mire, primero quiero que se resuelva La cuestión de la acción penal Es decir, hay una investigación penal en mi contra Hay una imputación injusta Hay medidas preventivas, cautelares en mi contra Y entonces como la misma prueba que de la fiscalía ha salido Estableciendo que no hay ningún vínculo mío con una bebé O sea, es que mayor prueba Ante un trabajo científico Tanto, en base a eso Lo primero que estamos exigiendo Es que la fiscalía, si se puede hoy mismo Archive el caso Ya sea vía sobreseguimiento O rechazo de la querella Y ya después, una vez que eso se consolide Veremos otras alternativas Siempre en función de justicia No de función de venganza Encima de Jimena, José Desde nosotros, desde 2019 Porque esta seguidilla de actos de violencia Por razones políticas en contra de nosotros No ha parado nunca, ¿no? Y ha tenido mayor intensidad Desde el incendio de nuestra casa Y está materializado a través de distintas acciones Ya sea ataques directos Como este tipo de casos, ¿no? Inventados en contra de mi padre En contra de Waldo Nosotros, si ustedes se acordarán Desde el día uno Que hemos tomado conocimiento En realidad por los medios de comunicación Pero también a través de otros medios O otras organizaciones sobre este caso Hemos insistido en la inocencia de Waldo Hemos insistido en que era un acto de persecución política Y hemos insistido en que por favor se haga el ADN Imagínate Después de pasar tanto Después de sufrir tanto Después de que Nos han destruido la imagen En la reputación En la reputación La honra La dignidad Un año después Hemos logrado Que se pueda hacer el ADN Y bueno El resultado Era el que nosotros Habíamos insistido Desde un principio ¿No? Que Waldo no tenía absolutamente Nada que ver con la denunciante Ahora La señora Janet Alanoca Hace no más de una semana Salió hablando durísimo Contra su papá O sea Salió hablando Insistía en el tema Del abandono A la niña enferma Porque Usted me imagino Que vio Ese último video De ella Porque fue con todos los medios Sin nada Jimena La señora Alanoca Salía por lo menos Una vez por semana Desde marzo del año pasado En los medios de comunicación Para destruir La imagen de Waldo Inventándose Todo tipo de historias Entrando en contradicción También Y lo ha hecho Y hasta Como tú dices Apenas una semana Ha seguido Destruyendo Ha seguido Manchando La imagen de Waldo Y esto Obviamente Responde A distintas razones Principalmente Por políticas Y también Económicas De Jimena Como tú ya lo has dicho Claro No solo nos ha pedido Jimena Yo, ¿sabes qué? Hay 500 bolivianos por mes Sino también nos ha pedido Montos exorbitantes De dinero Y tenemos las pruebas Esto está en el Poder De Investigación Del Juzgado de Familias Correspondiente A la Asistencia Familiar ¿Cuánto llegaron A pedirles, por favor? Mira Y si no me creen Ustedes pueden incluso Solicitar No sé De alguna manera Al juez encargado En el caso De Asistencia Familiar Hace apenas una semana Nos han notificado Con una solicitud De la señora De aproximadamente 40 mil bolivianos Que le paguemos Por supuestos gastos No presentó facturas Absolutamente nada Por supuestos gastos Que ella supuestamente Habría incurrido En su hija Entonces Y esto era constante Yo te lo presento Esta manera de ejemplo Constante Yo tengo aquí En el celular En el que estoy hablando En estos momentos Mensajes de la señora Porque yo Ojo Yo la ubiqué a la señora A través de Facebook Yo le escribí Le dije Por favor señora Haremos el examen De ADN En 14 ocasiones La señora me dijo Que no Pero la señora Una vez que tuvo Mi teléfono Se ocupó De mandarme mensajes Pidiéndonos plata Pidiéndonos Que Waldo Supuestamente Asuma La supuesta Paternidad Y obviamente Pidiendo montos De dinero Y como te digo Esto no me lo estoy inventando Si ustedes ven El cuaderno de investigación Del juzgado De asistencia familiar Hasta apenas una semana La señora Nos está pidiendo 40 mil bolivianos Permítame Ya está me dicen Con nosotros Don Waldo Albarracín A quien vamos a saludar Buenos días Waldo Buenos días Gemena Buenos días Jesús Un abrazo fraterno Para usted Y para la audiencia Y para el programa Es importante Reconocer Cuando uno ha cometido Un error Particularmente Déjeme decirle Que yo reclamé Que tenía Que dar Que usted tenía Que dar una pensión Muy baja Por su hijita Pero ahora me vengo A enterar Que no es su hijita Entonces Es importante Pedir disculpas Y yo quiero pedírselas Don Waldo Albarracín Aquí de cara A todos Te agradezco Su logro Para él Porque Es entendible Que algunas personas Se hayan imaginado De esa forma Porque Así se ha pintado Ante la opinión pública Lo que pasa Es que Las distintas familias Si bien señalaban 500 familias Pero tenía una parte Complementaria Que decía Más El 50% De los gastos hospitalarios Eso que significaba Que La señora tenía La posibilidad De que Cuánta factura Queda Bajo El nombre De que Que gastos hospitalarios Y eso A eso Fedece Lo que menciona Mi abogado Frankito En el sentido De que Ha presentado Documentos Pidiendo que Le cubran 40 mil y tantos Unes paro Independientemente De la existencia De 500 Bolivianos Que Igualmente No lo Mucho Si no Lo Todo esto Muestra Una Actitud Exorcionista En Específico Pero Es Sintomático Que Este caso Lo haya tomado El Estado Del Gobierno A través Del Ministerio De Justicia Proporcionando Abogados Todos Los Edictos Que Son Muy Caros En Los Medios Profesor Entonces Utilizando Sociales Afines Al Gobierno Donde Sistemática Cotidamente Para Que Este Caso Siempre Es Evidente Utilizando Algunos Medios Afines Era Una Pelea Muy Difícil Que Quiere Llamar Pelea Pero Jimena De José Que Todo Este Tiempo Tiempo Más Un Poco Más Es De Acción Ador Con Actitudes E Tipas Y Famatorias O Agretivas Tiempo Toda Mi Vida He Defendido De Derecho Humanos Y Especialmente De Mujeres No Podía Contradecirme En Contra Mía Esa es una Desventaja Para mí Contra 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 Part Combinado Con Mis Principios Y Con Discurso Entonces Fue Un Duro Porque No Se Afectó Personalmente Me Sometió En Un Proceso Muy Profundo De Depresión Sino También Afectó A Mi Familia Y Desde Mi Familia Es Que Decidí No Hacer Muchas Declaraciones Porque Cada Vez Se Declaraba Algo Con Que Denunciaba A Buso De Viven Y A Ellos En Contra La clave No Solo Me Amorizaban A Mi Familia Entonces Para Proteger A Mi Familia Yo Casi Me Tengo A Entrar Una Especie De Carentena Discursiva Y Bueno Pero Finalmente Para Acortar La Historia Quiero Hacer Referencias Simplemente Yo No Salí Del País Por Este Tema Yo Sabía Antes Porque Era Muy Insostenible El Conso De Los Estigamientos De No Y Cuando Estaba En El Exterior Yo Recibí Una Invitación De Una Reficiencia De De Los Derechos De Mujeres Que Me Invitaba Con Una De Concilatoria La Justicia De Y Le Dije Que Me De Unos Digo Para Volver Pero Mientras Tanto Le Pedí Que Como No Tengo Nada Que Buscar Que Ellas Impacionalmente Se Encargará De Buscar Un Laboratorio No Laboratorio De ADN No Me Digan El Nombre Nada Que Cuando Yo Llegué Me Digan Tienes Que Ir A Tal Llegué Que Además Me Comprometía Los Cuerdos De La Cuerda Me Aceptó La Directora De Esta Organización Es Que A Concretamente A CERTO Esta Idea Cuando Le Transmitieron A La Señora Las De Jesús Y Empezó A La Constitución Entonces Precidió Optar Por La Digan La Pública Que Quiere Más Efectivo Es Ahí Donde Tercate Que Ya Tiene Que Aquí Había Un Problemas Político Porque Estaban Más Empeñados En Desprestigiar Me Antes Que Esclarecer El Lo Ha Dicho Varios Veces He Perdido La Cuenta De La Cuenta De Que Nos Insistir Para Que Se Haga La Prueba De Es Más Incluso He Pedido De Prueba Paralenas Iniciado Un Cuito De Desconse De Patricidad De Juzgado De Alto Después Me Aceptó Las Pruebas Paraleles La Señora Que Me Está Renunciando Ella Presentó Un Memorial Donde Decía No Receptaba Los Laboratorios Paralenos Y Exitía Que Un Único Laboratorio Que Funciona Es Del IRIB Bueno Le han Hecho Can El IRIB Ha Sacado Su Prueba Ahora Está Despotricando Conte El IRIB Demás Demás Lo Cierto En ese Sentido Yo Creo Que Están A Mi Familia Me He Generado Un Dolor De Alma No Me Ha Generado Bronca Me Ha Impotente Porque Se ha Vuelto Al País Asies Gando Me He Sometido Voluntariamente A Una Declaración Al Día Siguiente De Mi Declaración De Impotado O sea Actual De En lugar De Esperar La Prueba Que Ella Mija Ha Ordenado La Prueba De Segundo Están Resultada Ya Me Invitó Primero Y Pidió Detención Cuando Tenía la Esperanza De Justicia Porque Para Fiscal No Solo Confirmó La Detención De Desil Que Presente Antes Es Donde Me Voy a Defender No Tenía Quien Resguarde Mis Derecho Y Busca Un Abogado Poderoso Es Abogado Poderoso Fue Dios Que Ha Justicia A Él Perdón A quienes Me Están Atropellando Obviamente Pero Están Suntando Que Ordenado Por Miren Están De Están Entonces Se Trata De Que Esa Vistar Que Decirió Por Este Ex Sea Coherente Con Lo Que Antes Del Disultado Científico Disponga Por Sobrecimiento O De La Querella Que Continúe Con Esto Esa Una Constitución Que No Depende De Mí Depende De La Mísma Fiscalía Y La Fiscalía De Una De 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 Escúcheme Waldo Yo Entendía Que Usted Me Corregirá Que Salida De La Prueba Pues Se Extingue Todo Es Es No Es Padre Se Acabó No Se Acabó O sea Vamos a Saber Estos Díos Vamos a Saber Ahora Ya Por Hace Un Tenido Jorge Pepe Y Jimena Si Realmente No Se Acabó Queda Reconfirmado Que Se Trata De Detección Política Lo Que Yo Pido Entonces Un Mínimo De Garantías De Que Tenido De Gente De Ciudadana Y Es 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 Ser Yo Como Ya He Recibido Un Espalda Por Estante De Gente Que Me Mandaban Un Por No Entonces Pero Se Trata De Que La Política La Política La Política La Política La Política Que Que No Estoy Pidiendo Nada Ilegal Que Hay Un Tan Contrón Científica De Una Instancia Que No Estaba En Mi Control Que Dice Que Yo No Tengo La Sucranquilla Con La Milo Entonces Lo Mínimo Que Tiene Que Acontecer Es Que En Este Caso Quede Extinguido Pero Como Que Pasa Muchas Muchas Desconfías Un Segundito Usted Sigue Teniendo En Este Momento Arraigo Le Habían Dado Detención Domiciliaria Por Este Tema Los Diarios Ahí Van Contándote Que Te Pasé Van Relatando Más o Menos Lo Que Tenía En Este Momento A pesar De Que Se Ha Demostrado Que Usted No Es El Papá Que De Este Tema Legal Sigue Con Vigencia Por favor Usted Sigue Con Arraigo Sigue Con Supuesta Con Detención Domiciliaria Que Tiene Claro Osea Todas Las Medidas Que Han Tomado Están Vigentes Ahora Yo Tengo La Esperanza De Que En Las Próximas Horas Que De 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 expreso mi desconfianza porque resulta que la misma fiscal que conoce la investigación del incendio de mi casa donde me dejaron de la calle esa misma fiscal que está viendo este caso mientras el caso del incendio lo ha congelado no se investiga nada, no hay detenidos sin embargo, ha tenido mi detención de medicina pero no se lo diga sorprendanse el juez, el mismo juez que ha atendido el caso del incendio de mi casa es el mismo juez que está ordenando mi detención de medicina y él ha puesto, habían tres personas detenidas a las tres las ha sacado del cinto y se ha dedicado a levantarme, a suscribirse con este caso entonces, donde más permítame preguntarle algo por favor permítame preguntarle durante el tiempo que usted estuvo fuera de Bolivia ¿usted trabajó, ganó dinero, o sea, tuvo un empleo? ¿no? lamentablemente estaba no puedo decir ni que o sea, como tenía que mandar porque con el incendio quedamos prácticamente muy afectados no quiero decir lo que es el banco de mi vida pero tenía que buscar formas yo tengo unas ventas de jubilación miren lo que ha hecho la fiscal cuando pudo declarar voluntariamente un subrayo me pregunto ¿usted es abogado? sí, le dije y ahora, ¿dónde trabaja? y le dije, no trabajo estoy jubilado porque yo me he jubilado de la universidad eso ha hecho ver como si fuera una incoherencia ¿cómo va a ser inducado? me ha preguntado no le podía mentir, le ha dicho que sí ok, Waldo, lo que pasa es que a ver, fíjese en esto este el nombre Waldo abandonó Waldo es insensible la honra la dignidad irse de su país alejarse de su familia dejar de ganar porque como jubilado puede seguir trabajando y ganando es decir los daños son múltiples es decir, no es solamente lo acusaron y no era digamos no, este a ver, pensemos hasta se ha podido suicidar pues digamos estaba deprimido profundamente deprimido es decir yo creo que los daños son como muy grandes ¿ah? terrible hay que ponerse en esos zapatos ¿no Jimena? totalmente además este van saliendo cosas sobre vos todos los días y los días en que vos podés hablar es uno cada 10 días digamos y la gente que todos los días y podés contraatacar no sé y la gente que te cree por supuesto no es la mayoría ¿no? está franco, está también con nosotros escuchenlo Waldo ¿cómo ha vivido ese tiempo por favor? mire hay un elemento que es dueño lo analicen con los periodistas a mí ya me acusan de un determinado delito y lo ubican cronológicamente dicen el delito se habría cometido entre junio de 2020 y septiembre del mismo año que habría incluido en ese delito ¿saben dónde estaba este tiempo? yo había caído por COVID toda mi familia he estado más de un mes en el hospital a punto de morir luchando por mi vida y después tuve que salir del hospital por el tiempo de contagiarme y tuve que ir a mi casa a continuar convalesciente más o menos dos meses más o sea, ese tiempo que me endocan el dedito yo estaba luchando por mi vida pero cuando se supo que había sobrevivido a la muerte las redes sociales que han hecho y te pongo un ejemplo uno de los mensajes les decía COVID ni la muerte te quiere pero si el COVID no te ha matado nosotros nos vamos a encargar de desventarte ese tipo de mensajes porque así educa el más eficiente se ven la voz en el golpe ¿cuál es la razón de ese hombre? el haber defendido el resultado del referéndum exigido que se cumpla el 29 el haber denunciado el fraude el aborto, etc no te olvides que el 21 de octubre un tipo se me acercó con un fiego de calor de la cabeza y me mató en un hospital ¿cuál era tu intento? acariciando a matarme después vino el incendio de la cárcel yo estoy acostumbrado porque a lo largo de mi historia no te olvides que también fui secuestrado una vez justamente por un ministro que ahora se casta de tratar en composición o de crítica al actual gobierno se casta desde el exterior de defensor de los derechos humanos porque es quien ordenó mi secuestro estamos hablando en 1927 cuando me estaban llamando a matar y menos mal que no se dio con un desesperado yo estaba acostumbrado a obtenimiento en el colegio donde mis hijos tenían que cuando estudiaban en el colegio les tenían que poner las espaldas en el colegio entonces se supone que a ver en el tiempo usted está aquí relatando más su historia ¿no? en el tiempo que supuestamente entre comillas ya fue procreada esa criatuita esa niñita que no tiene la culpa de nada por supuesto usted estaba con COVID estaba enfermo para las personas que han estado internadas con COVID saben que saben que eso es muy difícil ¿no? claro o sea me estoy refiriendo ellos dicen ha incursido el abandono de mujer embarazada en este tiempo o sea entre junio del 2020 y septiembre de dos años en el tiempo en que yo estaba prácticamente a punto de morirme y en salir porque Dios no quiso un móvil pero a eso me refiero o sea ni siquiera no se puede primero imputar y después investigar es el debido primero hay que investigar cuando encuentras suficientes elementos puedes imputar ¿no? al tiempo lamentablemente como había una presidencia política yo estaba y sigo todavía en defensa por eso tengo una esperanza y en este caso me apego a la frente pública a los medios porque si espero de la fiscalía o del cuidado probablemente no pasa nada quiero consultarle esto ¿qué cree usted que la movió a la señora para un caso que no era pero digamos que sea tan insistente y que dice Jimena hace una semana seguía diciendo ¿qué la motivó a lanzarse así? dos cosas la cuestión económica que ya tiene diversos y la vinculación con tu verano político ¿por qué tanto insistir? ¿quién le hostigaba a quien más que hostigado a quien le impulsaba a la sentencia y no nada más ¿quién le facilitaba a los medios de discusión? porque el canal estatal por ejemplo sistemáticamente se ofreció su apoyo ¿quién le cubría los costos? los costos de los edictos los edictos son bien caros y que se publicaran los medios de discusión ¿quién pagaba eso? ¿quién le proporciona a los abogados a nivel de mi sexo? es fácil encontrar la causa le consulto Franco ¿está ahí Franco ¿no? hola José estoy aquí Franco ¿ustedes van a pedir resarcimientos? sí sí con toda seguridad nosotros vamos a iniciar ya las demandas por la vía penal y civil que corresponde a absolutamente todas las personas involucradas primero evidentemente en contra de la persona que ha denunciado falsamente y no solo resarcimiento no solo daños y perjuicios sino también otro tipo de demandas porque al final de cuentas a mí a nuestros familiares esta persona nos ha extorsionado nos enviaba mensajes por Facebook nos enviaba mensajes por WhatsApp y nos extorsionaba yo tengo aquí las pruebas en mi celular la señora me pedía plata entonces nosotros vamos a presentar las denudes en contra de estas personas pero también queremos a otras autoridades que ya tomen cartas en el asunto esta señora ha utilizado bienes públicos que pagamos nosotros con nuestros impuestos para difamar a Waldo las entrevistas las conferencias de prensa que daba esta señora eran en el ministerio de justicia eran en el auditorio del CISCLU eran con abogados del ministerio de justicia los edictos pagados ¿quién los pagaba? ¿quién ha financió a esta persona? al parecer se ha utilizado plata de los bolivianos para difamar a Waldo a mi padre entonces nosotros no solo vamos a pedir daños y perjuicios sino también que vamos a iniciar acciones por la vía penal y por la vía civil ¿le van a iniciar acciones directamente a ella a la señora Alanoca? perdón Jimena no pude escuchar si le van a iniciar acción la van a demandar directamente a ella a la señora Alanoca con toda seguridad y no solo por daños y perjuicios sino por denuncias falsas por extorsión y otros delitos que ella ha cometido ¿y usted cree que este proceso va a avanzar? no tenemos la seguridad Jimena lamentablemente porque desde un principio ya hemos notado una evidente parcialidad tanto de jueces como fiscales pero nosotros ya lo dijo Waldo tenemos ahora la verdad de nuestro lado ¿no? y en realidad siempre estuvo desde el principio la verdad pero ahora sí la opinión pública conoce todos estos hechos entonces solicitamos a la opinión pública a los medios de comunicación a la gente que ha visto en estos momentos sufrir a Waldo Waldo no es el único que ha sufrido Jimena mi madre mis hermanos mis sobrinos mi hermanita todos hemos llorado todos hemos llorado porque no podíamos ni acercarnos al Facebook y ya estaba la difamación en contra de Waldo entonces nosotros también hemos sufrido y por eso también esperemos que la opinión pública exija al Ministerio Público a las autoridades que corresponde que también ellos por su lado presenten las denuncias en contra de la señora no solo nosotros tenemos que presentar ellos también tienen que presentar porque una denuncia falsa no puede ser presentada de manera tan libre tan arbitraria he escuchado al señor Alotores del CIS Club decir que le iban a quitar el patrocinio a la señora pero no puede lavarse las manos tan fácilmente después de un año destruir la reputación de una persona no puede lavarse las manos en cuestión de un segundo ¿a quién le van a quitar el patrocinio? el señor Alotores el director del CIS Club perteneciente al Ministerio de Justicia que ha impulsado de la mano todo este proceso de la mano de la denunciante el día viernes al conocer el resultado del ADN es más ahí lo ha difundido si no me equivoco indicó que le iban a quitar el patrocinio el apoyo a la señora a la NOCA y lo que yo digo es que bueno esto no se soluciona simplemente quitan el patrocinio hubieron abogados del estado que han impulsado una denuncia falsa se utilizaron bienes del estado para impulsar una denuncia falsa entonces tiene que haber responsabilidad el señor Alotores si no quiere tener responsabilidad al ser una autoridad pública tendrá que iniciar las acciones legales también en contra de la señora y aquí también tienen que estar involucradas otras autoridades como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia porque al final de cuentas se ha utilizado una menor de edad para extorsionar a otras personas está bien este muchas gracias Franco don Waldo Albarracín le agradezco mucho este terrible todo lo que ha tenido que pasar ojalá que se restablezca la justicia la honra todo lo más que no es fácil pues no o sea siempre habrá alguien que decir no 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 capaz que pagó al IDIF un poco difícil si él es contrario al gobierno para esa gente que piensa pero bueno me alegra mucho que si usted no es el padre pues no tenga ningún costo en su vida esto no le agradezco mucho el contacto gracias José gracias un abrazo a todos y de nuevo la audiencia de y agradezco la solidaridad de la CUP muchas gracias Waldo gracias por esta entrevista bueno la verdad que un verdadero calvario todo este tiempo primero y no sé la verdad desde la quema de la casa de Waldo Albaracín una seguidilla de procesos judiciales y por último ya un proceso vinculado a un tema muy delicado íntimo inclusive que termina descartándose en relación a la acusación de una paternidad como está obviamente Waldo después de haber conocido los resultados de esta prueba de ADN y todo este cúmulo de acusaciones que ha venido recibiendo que lo han obligado a inclusive estar en la en la clandestinidad Waldo buen día Tufi un saludo a ti a los oyentes un saludo a Franquito yo quiero rápidamente mencionar que cuando salí del país en varias oportunidades pero en febrero del 2000 no lo hice por este caso porque no había nada en contra mía sino que era tanto el hostigamiento del gobierno al extremo que Amnistía Internacional tuvo que intervenir denunciando la cantidad de amenazas de muerte que se había vertido contra mi persona y hasta me obligaron a desistir de una candidatura a la alcaldía entonces salí en febrero del 2021 y ya cuando me encontraba fuera del país si no estoy equivocado en marzo recibí una invitación de la organización Mujeres Creando a una reunión conciliatoria a denuncia de una persona que aducía lo que tú has mencionado entonces como yo estaba en el exterior conversé telefónicamente con la responsable de esta organización la señora María Galindo y le agradecí por la invitación y le decía que no me era posible acudir en la fecha que ella indicaba porque faltaban dos días pero le hice un planteamiento muy claro y absolutamente coherente y consejo le dije mientras yo retorno al país denme por lo menos unos cinco días propongo que ustedes como una institución seria que ese es el respeto que yo siento por dicha organización busquen ustedes directamente sin consultarme a mí sin avisarme un laboratorio un laboratorio genético ustedes escojanlo imparcialmente y me dicen el día que tenga que acudir yo no que yo ni siquiera sepa a qué laboratorio tengo que ir para que ni me entere que ni tenga contacto con los encargados de ese laboratorio ustedes busquenlo y mi compromiso sería primero que voy a cubrir económicamente los costos de de esta prueba segundo el estricto cumplimiento y acatamiento del resultado yo estaba tan seguro del resultado que lo plantean porque eso era lo correcto yo no podía pedirles a ellas que me crean solamente por mi palabra ¿no es cierto? era la palabra de una persona contra sino que lo diga una instancia imparcial seria que era un laboratorio genético me aceptaron me dijeron nos parece correcta tu propuesta se la vamos a transmitir a la persona que ha venido aquí a buscarnos pidiendo un apoyo y cuando le transmitieron ya lo quiso o sea y en la misma noche después de podríamos decir de desahuciar a dicha institución en la misma noche se lanzó ante un médico colega de ustedes para difamar y empezó el proceso de difamación pero en todo ese interés ¿no? aclarando como dije hace un momento yo no voy a salir del país por este tema sino por el hostigamiento que tenía mi familia a mi vida a mi libertad etc estuvimos el viacrucis que se hace referencia porque ahí vinieron una cantidad de oportunidades que me hicieron incluso ir varias veces al país para someterme a la prueba porque ofrecía aceptaba someterse y luego se desanimaba y fue un boicot constante a la prueba entonces la pregunta era muy sintomática ¿por qué se opone a la prueba? ¿por qué yo busco la prueba y por qué la otra parte se opone? claro frontalmente no lo decía porque cuando la prensa salía decía lo contrario pero el asunto es con los hechos yo te puedo decir algo pero no hacer pero finalmente para cortarte la historia cuando me enteré que la fiscalía había hecho dos cosas primero expedir un apremio en mi contra y segundo que había requerido ante el IDIF para que se realice una prueba entonces con todos los riesgos que yo implica me presenté voluntariamente a la fiscalía a prestar mi declaración y segundo me presenté también voluntariamente ante el IDIF para que me tome la prueba ¿no? entonces la fiscal que debió haber esperado la prueba resulta que inmediatamente no sé si fue al día siguiente de mi declaración que sacó la imputación penal cuando pensaba que y ahí pedía detención domiciliaria etc cuando pensaba que el juez cautelar porque los juez cautelar en Bolivia han sido instituidos para velar por los derechos constitucionales de las personas es decir velar que los procesos se realicen en el marco de respeto a los derechos porque no es un juez que te dice que te declara culpable o inocente sino simplemente vela por que la investigación se realiza en el marco de las garantías constitucionales fue mucho más allá de la fiscal ultra petita decimos los abogados porque no solo que dispuso mi detención domiciliaria sino me clavó fianzas económicas garantes azaigos etc me dio con todo entonces cuando me di cuenta que estaba en una situación de absoluta indefensión ciudadana ¿no? y bueno esa es la situación pero eso es lo que quiero reiterar ahora ¿acabas mi acrusis? espero que sí o sea sobre este caso porque no te olvides que permanentemente los grupos de choque del MAS y declaraciones de muchas autoridades gubernamentales parlamentarias ¿no? además de difamarme me acusan de golpista de armar grupos paramilitarios es decir de un rosario de delitos en los que nunca inclusive porque la prensa sabe que lo único que hice durante toda mi vida es defender los derechos humanos con todos los riesgos y en los últimos años defender la democracia exigir que se cumplan los resultados del referéndum denunciar un fraude grosero etc y claro y en ese dato no solo fue este tema que estamos ahora conversando sino por ejemplo las agresiones a mi familia a mi propio hijo Franco que está ahí fue víctima el intento de asesinato el 21 de octubre del 2020 justamente por parte de un sicario que parece que me estaba siguiendo todo el tiempo y aprovechó un descuido mío para aplicarme un golpe con un fieso en la cabeza me mandó al hospital prácticamente no le dio el resultado porque supongo que la intención era matar posteriormente el incendio al que tú hiciste es diferencia y mira lo sintomático de esto tufi mira que no estoy exagerando absolutamente nada la misma fiscal que me ha imputado que me ha que me ha estado acosando prácticamente es la misma fiscal que que está a cargo del incendio de mi casa y no ha hecho absolutamente nada lo está congelando por instrucción política obviamente pero caete tufi el mismo juez cautelar que ha puesto en libertad de 300 tipos llegaron a detener a dos o tres a esos señores los ha puesto en libertad este juez no ha hecho nada por el caso pero sin embargo me priva de mi derecho mira que casualidad fiscal y juez encargados de congelar el incendio ese crimen de lesa humanidad que han cometido mi familia o quemar mi casa intentar matarnos vivos porque esa era la intención quemarnos vivos no esos mismos jueces es decir en mi caso individual me atropellan entonces ya no sé uno ya no sabe a quién acudir ese es el motivo por el que también organismos internacionales estuvieron haciendo un seguimiento de todo este todo este panorama donde el problema no solo es el que hoy día nos motiva a esta entrevista sino es un un contexto más grande no sé qué vendrá ahora pero por lo menos en cuanto a este caso específico lo correcto lo justo lo legal yo no pido nada que no sea más allá de la ley sea es que la fiscal con su propia prueba producida por ella disponga ya el cierre del caso vía sobreseguimiento o sechazo de la querella eso está en el procedimiento penal finalmente algo zapito pero tú como periodista has debido percatar y tus colegas en todo este tiempo no vas a escuchar una sola actitud mía de insulto a nadie menos a una mujer independientemente de la injusticia de la que estoy siendo víctima jamás he caído en la tentación de ofender a una persona claro que he sido víctima y sigo siendo de difamaciones en fin pero nunca he reaccionado a ese nivel porque he hecho todo lo posible de actuar con altura en función o en coherencia con el discurso que he lanzado todos estos años uno no puede hacer discursar algo y decir y actuar de otra forma y voy a seguir siendo coherente ahora es una desventaja sí porque mientras juegan sucio conmigo yo sigo jugando limpio pero eso es lo que tiene que acontecer cuando nosotros asumimos un compromiso de vida que es la defensa de los derechos humanos incluso de los derechos de personas que te hacen daño enseguida vamos a complementar con con Franco seguramente la parte jurídica de lo que vendrá Waldo ahora un poco para cerrar este tema Waldo en se está diciendo que la persona que presentó la querella podría haber sido utilizada políticamente y bueno en este tiempo usted estuvo por lo menos se percibió un silencio sobre este caso y también estuvo fuera del país eso a veces se interpreta como silencio aceptación de la acusación no sé si usted me puede decir algo más al respecto si puede haber sido una motivación política el origen de la querella usando a una mujer si es que ha sido así y bueno el silencio suyo obedece precisamente al respeto al proceso en sí y no a que se genere una sospecha en relación suya en este caso mira un silencio como forma de defensa no tiene sentido ni como aceptación de las cosas lo que pasa es que por eso te explicaba un principio esto hay que ver en un contexto más grande porque yo no salí del país en febrero de 2021 no salí porque no había ninguna denuncia contra mí yo salí porque ya era insoportable el acoso el hostigamiento pero no solo a mí sino a mi familia entonces ya estábamos viviendo un momento tan grave que hasta tuve que denunciar a la candidatura la alcaldía donde no me iba a ir mal no sé yo no puedo subestimar al pueblo ni subestimar ni subestimar al pueblo paseño pero lo hice porque yo me daba cuenta que todo lo que había hecho hasta ese momento había generado consecuencias dramáticas no solo contra mí sino contra mi familia y yo no tengo derecho no tengo derecho a poner el riesgo a mi familia y eso es lo que estaba pasando y sintomáticamente cuando salí cuando calmaron las aguas cuando dejé de declarar públicamente se suele hostigamiento a mi familia claro continúo de otras formas pero ya no en esa situación dramática de que ponía en riesgo la vida de mi gente de mi hijo que está acá presente porque incluso recuerdo en estos meses todavía a él lo amenazaban con juicios penales yo sé que el mensaje subliminal era si vienes lo dejamos de molestar a tu hijo a tu familia entonces este supuesto silencio entre comillas obedece a un instinto de conservación de mi vida y lo reconozco también públicamente yo empecé en un proceso depresivo muy fuerte porque este ya ha llegado si tú acumulas todo lo que me ha pasado incluso desde el momento en que fui secuestrado en el gobierno del GONI que debes acordarte también por defender a hermanos mineros campesinos siempre mi familia ha pagado la factura entonces yo me pregunto hasta qué punto tengo derecho a arriesgar la vida y tranquilidad de mi familia por mis ideales esa fue o sea la explicación a ese silencio está ahí es decir yo me di cuenta que en todos estos años por defender a otros he puesto en riesgo la seguridad y la vida de mi familia y creo que hoy tengo la obligación de proteger muy bien franco a propósito bueno evidentemente lo que cuenta Waldo tiene relación con la protección de la familia como se ha manejado este tema ya ha cesado el hostigamiento a la familia aquí en Bolivia específicamente con la decisión de Waldo de dejar el país de estar en silencio o ha continuado Franco muchas gracias Tufi bueno la verdad que durante 2020 me lo digo yo lo dijo al Ministerio Internacional las amenazas fueron muy fuertes no solo en contra de Waldo sino también ya en contra mía me llamaban al celular me llegaban mensajes no solo al celular sino también directos y no mensajes muy amigables sino amenazas de muerte entonces la situación era extremadamente dura con este caso en relación que forma parte de todo el bloque de persecución política en realidad de toda la estrategia de persecución política empezada ya desde el 2019 incluso antes de 2017 18 evidentemente también hubo un hostigamiento muy fuerte un amenazamiento que efectivamente cuando Waldo un poco salió del país redujo su digamos las las declaraciones públicas que él constantemente hacía no solo en relación a este caso yo me refiero a críticas entrevistas por otros temas también evidentemente redujeron los actos de persecución yo te dije que recibimos el 2020 un total de 90 amenazas de muerte durante tres en el transcurso de un periodo de tres meses no se fue Waldo y redujo su actividad pública ya no recibimos amenazas evidentemente sí lo que pasó fue este proceso un juicio iniciado contra de Waldo donde se emitieron órdenes de aprehensión pero algo también que afectó mucho fue la constante campaña de desprestigio y deslegitimización contra de Waldo como no pudieron atacarlos directamente como no pudieron encontrar actos de corrupción en contra de él lo que hicieron fue atacar lo que tal vez a través de la construcción de un caso inventado de un caso falso atacar su imagen su prestigio que Waldo lo ha construido mi padre durante varias décadas sí ahora un poco ya a esta altura decía Waldo que espera que se extinga la querella o que la rechacen o que el caso hoy mismo se cierre después de conocer la prueba de ADN Waldo si se produce eso ya hay un daño hay responsables por ese daño se han comenzado a mencionar la fiscal se ha comenzado a mencionar al juez evidentemente que dispuso ya la detención domiciliaria y bueno a la querellante también y otras personas porque hubo un cúmulo de ataques evidentemente a partir de este caso que es lo que puede pasar de aquí en adelante lo que debería pasar desde el punto de vista del ministerio de justicia inclusive que hay algún viceministro entiendo que también tiene una cuota de responsabilidad mire yo creo que hay que ir por pasos tufi y el primer paso en inmediato es que actuando con un criterio absolutamente jurídico y reservando la integridad institucional del ministerio público si es la fiscalía la que ha promovido el examen de ADN ellos tienen que ser respetuosos y coherentes con su propia prueba si la prueba les está diciendo que no hay un vínculo consanguíneo de la niña con la persona imputada lo que tienen que hacer es cerrar el caso ese es el primer paso y obviamente a partir de ello es que nosotros vamos a evaluar un conjunto de acciones pero lo que sí te puedo garantizar es que nosotros no actuamos con odio mi familia mis hijos mi esposa si nos hemos formado sobre la base de la fe cristiana y obviamente jamás vamos a actuar con vocación de venganza pero sí con vocación de justicia que es diferente pero hay que primero esperar esta reacción algo que no me has preguntado pero que es bueno añadir a mí se me ha acusado de abandono etcétera pero es importante tomar en cuenta que el 2020 yo estuve más de un mes como tres meses postrado en cama por el asunto del COVID-19 estuve un mes en el hospital al extremo que incluso tuvieron que pedir ayuda externa etcétera no quiero entrar al detalle pero muchos pensaron que yo me iba a morir y no hice espabiento de todo esto porque al salir del hospital tuve que luego guardar reposo y aislamiento en domicilio en La Paz pero quiero comentarte algo en las redes sociales porque los grupos de choque no sé si es una forma de pensar de esta organización política del MAS sus grupos de choque sabes que me decían cabrón ni la muerte te quiere pero nosotros nos vamos a encargar de que te muera o sea era tremenda los mensajes por Whatsapp en fin por Facebook solamente por haber sobrevivido por haber sobrevivido al COVID-19 mire mi delito pero era o sea yo no sé por qué forman a su militancia con tanto odio cuando en realidad ellos deberían promover un pensamiento integrador o más humano pero te lo comento esto no me lo has preguntado es un dato muy importante me insultaban me maltrataban solamente por haber salido sobrevivido al COVID-19 entonces es más antes de esta enfermedad yo no podía caminar tranquilo en la calle no faltaba gente que me quería agredir insultar claro así como hay gente en La Paz en otros departamentos que me me expresaba su cariño etc su agradecimiento por las luchas democráticas pero la gente del MAS donde me encontraba me quería agredir entonces no podía ni caminar tranquilo y obviamente en esas condiciones es difícil llevar una vida normal esos fueron también los motivos que me orillaron a buscar una protección fuera del país en el sentido de por lo menos liberarme de tanto hostigamiento bueno apenas se ha conocido el resultado por lo menos de la prueba del día viernes se han escuchado por lo menos se han planteado algunas disculpas los daños a la familia al barracín han sido reconocidos por ejemplo por alguna líder de opinión el caso de Susana Bejarano que ha dicho me equivoqué ofrezco mi disculpa a Waldo a Franco medios de comunicación también estuvieron según lo comentábamos también un poco con Franco Franco esa situación daños a la familia ya el ofrecimiento de algunas disculpas cómo se toma ya precisamente dentro de la familia lo voy a consultar con Franco digo con Waldo claro que sí un elemento muy importante que quiero resaltar de acuerdo a lo que decía mi padre el hecho el periodo de acuerdo a la versión de la fiscalía de la denunciante el periodo del tiempo donde se habría ejecutado el supuesto delito fue entre julio y septiembre del 2020 el mismo periodo de tiempo donde Waldo estaba internado peleando por su vida con COVID-19 en serio entonces no tuvieron ni la decencia estimado ni la decencia de aunque sea armar algo coherente algo creímos ni averiguar si Waldo estaba como ellos decían cometiendo un grito o que estaba haciendo Waldo en ese periodo de tiempo no tuvieron ni la decencia de averiguar un poco entonces este punto creo que es importante destacar en relación a lo que tú mencionabas nosotros ya lo hemos mencionado y afirmado públicamente en los medios de comunicación vamos a presentar las denuncias tanto penales como civiles en contra de todas las personas que han encaminado este proceso al igual que en contra de las personas que durante más de un año se han concentrado en destruir y destruir el derecho a la honra y dignidad ahora bien en relación a las personas que de manera responsable y ética han presentado sus disculpas públicas como es la periodista Susana Bejarano bueno nosotros nada más aceptamos humildemente las disculpas públicamente y alentamos a aquellas personas asuman también una actitud similar porque es lo que corresponde si una persona se ha equivocado si una persona lamentablemente ha cometido un error al difamar a otra corresponde la disculpa pública y nosotros no somos rencorosos no somos vengativos lo único que esperamos de estas personas es que limpien la imagen de Waldo y una disculpa pública para nosotros es suficiente para limpiar su imagen obviamente para aquellas personas medios de comunicación estatales periodistas y responsables que continuaron durante un año manchando la imagen de Waldo y no han pedido las disculpas bueno nosotros vamos a acudir a las instancias que corresponden Waldo bueno hay algunas disculpas está hecho el daño ahora no sé si tiene algo que decir al respecto Waldo pero quisiera también preguntarle cuando podría ser nuevamente normal la vida de Waldo Albarracín en este contexto tan difícil le respondo inmediatamente cuando el gobierno me dé las garantías de que yo deba desarrollar mi vida con normalidad porque si cada vez te andan amenazando bueno por lo menos la información que yo tengo que claro no la puedo comprobar con documentos que me la tiene jurada por lo menos con unos 3 4 procesos incluso han estado instigando a autoridades universitarias para que me hagan juicios por algo que ha hecho en la universidad fui 6 años rector con auditorías claras jamás me han encontrado nada incorrecto y regular en la universidad la contraloría vivía en la universidad todos los días lo que pasa es que como nunca he encontrado fueron por otros lados no la respuesta va en ese sentido si este es un gobierno democrático que me den las garantías para que uno pueda decir no tengo necesidad de andar cuidándome la espalda o decir porque no solo es el problema de una cuestión legal que te puedan hacer de otros juicios públicamente se ha dicho me han acusado de todo de armar grupos paramilitares de golpistas etcétera pero además el problema está en los hechos clandestinos porque el 21 de octubre cuando un tipo se me acercó y me golpeó con un fierro en la cabeza esa fue una acción del más pero ellos mismos jamás han identificado al autor y saben quién es yo me refiero a ese tipo de hechos delictivos practicados desde instancias de poder pero que no se lo hace legalmente no es a través de un policía sino de un sicario entonces la pregunta es qué garantía tengo yo de caminar por las calles eso uno dos que mire si bien en parte me ha dolido porque no soy de piedra un conjunto de insultos de difusiones pero sabes qué es lo que me ha alentado y ahí quiero referirme al pueblo cruceño yo he recibido permanentemente incluso los atentados a mi vida a mi domicilio a quema si ha habido una ciudadanía un departamento que me ha mostrado una solidaridad plena pese a ser colla ha sido el pueblo camba es decir yo he recibido un apoyo incluso material de ciudadanos ciudadanas cruceñas que lo ha hecho sin pedirme nada a cambio y yo quiero ponderarlo hoy día pero no solo en Santa Cruz también en La Paz sino en Tarija por ejemplo gente de la universidad en Tarija entonces ese respaldo moral en todo este tiempo que me lo hacían llegar en mensajes eso es que me ha mantenido de alguna manera con cierta estabilidad emocional porque yo los reconozco públicamente ingresé en un proceso depresivo muy profundo que no es fácil superar y sé que eso pasa con el tiempo no soy de piedra precisamente porque soy una persona muy sensible me sensibilizo con el dolor ajena y obviamente que también me ha afectado en mi plano personal pero yo me he conseguido un abogado muy grande que me está defendiendo por todo lado y ese abogado es Dios y él ha hecho justicia y espero que lo siga haciendo en todo momento bien mencionaba Waldo posible otros juicios Franco que es abogado también que fue que juicios además de este caso se han abierto contra Waldo y cómo se los está encarando bueno varios varios procesos que ya habían sido iniciados anteriormente y que el ministerio público los ha dejado ahí pendientes obviamente en caso de que Waldo estimo vuelva a la luz pública a asumir también una posición crítica no solo en contra del gobierno central porque Waldo durante varios años también asumió crítica en contra de otros gobiernos municipios departamentos que vulneraban los derechos humanos uno que puedo mencionar no sé si te acordarás Tufí hace algunos años cuando Waldo era rector de la Universidad Mayor de San Andrés él emitió un criterio muy aceptado en contra del expresidente el señor de Morales y extrañamente le iniciaron un proceso por discriminación en contra del señor de Morales entonces nosotros aún desconocemos si ese proceso está cerrado está abierto pero lo que el presidente no es de acuerdo lo que tenía conocimiento con otros abogados es que aún estaba pendiente además de estos existieron muchas amenazas también de denuncias relacionadas con este caso también había una supuesta denuncia de violencia doméstica supuestamente en contra de esta señora que se inventó todo este caso en primera instancia más bien el fiscal que dio el caso tuvo la responsabilidad de rechazarlo pero desconocemos si ya ha confirmado este rechazo al fiscal departamental otras amenazas de procesos en contra de Waldo relacionadas con un supuesto golpe de estado amenazas de procesos en contra mía por supuestamente armar grupos paramilitares durante el 2019 y bueno como lo ha mencionado Waldo es casi una certeza nosotros esperamos que es presente en lo que nos instiguen a través por la vía judicial tal vez a futuro pero nosotros enviamos un mensaje muy claro nos hemos defendido durante más de 20 años en contra de gobiernos neoliberales en contra de persecución política en contra de gobiernos de derecha de izquierda y lo vamos a seguir haciendo este caso que nos ha hecho pasar un calvario durante un año no nos va a vencer estamos seguros que nosotros vamos a seguir adelante más allá de los obstáculos que cualquier gobierno nos ponga bueno Waldo para concluir bueno la vida de Waldo va a ser normal cuando el gobierno le ofrezca garantías pero el panorama no parece muy como lo cuenta obviamente Franco que también ha sufrido ha sufrido lo que representan las represalias de índole política bueno pero parecería difícil que tales garantías se ofrezcan como decía Waldo parece que se la tienen jurada ahora Waldo esto implica estar fuera del país sabemos que en este momento todavía está en la clandestinidad para precisamente preservar su libertad mientras continúe por lo menos este caso que debe ser extinguido en función de lo que ya se ha conocido y supongo que la vida política estará descartada o la vida en ese sentido público por el momento la vida pública de Waldo bueno yo en ese momento sigo dentro del país solo me puse a buen rescaldo porque advertí que había una avidez de detención mía sigo en Bolivia pero porque es mi tierra no tengo otro lugar que no sea vivir en Bolivia tan profundo el amor que siento por el país que quisiera morirme ahí cuando sea cuando me toque cuando Dios lo decida entonces mi exhortación va en el sentido de que yo no sé con qué objetivo el movimiento socialismo y el gobierno educa su militancia sobre la base del odio no hay necesidad porque mencionó Franco con alguna otra colega tuyo en tiempo de defender los derechos humanos yo lo he defendido pero de la forma más con mucha convicción al señor Evo Morales planteó incluso un amparo constitucional cuando lo sacaron del parlamento arbitrariamente y logramos que el fallo se revierta en el tribunal constitucional ante un tribunal constitucional imparcial y el retorno al congreso lo hicimos hicimos esa acción he defendido los derechos de Álvaro García no estoy sacando facina por favor porque yo no hago nada por dinero lo hice por convicción pero sobre el avance del amor al prójimo la pregunta es por qué los líderes del movimiento socialismo incentivan el odio en su militar porque todo lo que hacen estos grupos de las redes sociales es difundir odio más odio más odio entonces mi exhortación humana va en ese sentido algún momento tendrán que cambiar de forma de pensar y actuar para construir una democracia en Bolivia tiene que ser sobre la base más bien de diferentes bioéticos y no sobre la base del oro bueno Waldo muchas gracias por darnos esta entrevista igualmente Franco vamos a estar pendientes entiendo que también darán en las próximas horas alguna conferencia de prensa al menos eso leí para que se vaya explicando la posición de Waldo la de la familia Albarracín y por supuesto aclarando finalmente este caso para saber en las próximas horas igual que pasa con el mismo gracias Waldo y Franco un abrazo ambos muchas gracias Tufi y a través tuyo un saludo a la audiencia de este importante programa gracias Tufi un abrazo gracias esas fueron las palabras de Waldo Albarracín quien explica cómo se siente y cómo fueron los hechos reveló que sigue en el país pero pide garantías al gobierno para vivir en paz el ex defensor del pueblo y ex rector de la universidad mayor de San Andrés la universidad pública de la paz considera que el movimiento al socialismo quiere cobrar revancha por su activismo en 2019 insta a que se cierre el proceso abierto por supuesto abandono de mujer embarazada Waldo Albarracín está en Bolivia y exige garantías al gobierno para vivir en paz después de que saliera una prueba de ADN negativa y a favor del ex defensor del pueblo ahora reaparece para dar su versión considera que se debe cerrar ese proceso abierto en su contra por un supuesto abandono de mujer embarazada tras que se demostrara que no es el padre de la niña el también ex rector de la universidad mayor de San Andrés que se declaró en la clandestinidad confirmó que se encuentra a buen recaudo y anticipa que el movimiento al socialismo se la tiene jurada por el activismo que ejerció en 2019 cuando Evo Morales renunció a la presidencia que el gobierno me dé garantías para que pueda desarrollar mi vida con normalidad tengo información que me tienen listo cuatro procesos que la tienen jurada incluso estarían presionando la universidad para que me abra procesos dijo Waldo Alvaracín contó que en todo momento se puso a disposición de las autoridades dentro de la investigación abierta a denuncia de una estudiante afirmó que existía un interés político detrás de este caso debido a que siempre se ponían trabas para una prueba de ADN según él pidió 14 veces que se haga esta prueba de ADN incluso habló que hubo una intermediaria para llegar a esta prueba de ADN con la aprobación de la madre y Waldo Alvaracín para que verifiquen si la niña era realmente su hija y manifestó que esta intermediaria era María Galindo ¿Qué opinan ustedes frente a las revelaciones de Waldo Alvaracín quien asegura que no tuvo ninguna relación sentimental con la joven Alanoca quien lo demanda por paternidad de sus propias palabras Waldo Alvaracín manifiesta que de junio a septiembre de 2020 fechas donde se habría cometido el delito él se encontraba con COVID internado en muchos días de estos lapsos de tiempo y que él estaba convalesciente esa es la justificación de Waldo Alvaracín quien no quiere aclarar cuál era su relación sentimental con esta joven él dijo que se puso a la disposición de mujeres creando para que busquen un laboratorio y que su compromiso era cubrir los costos de la prueba y acatar estrictamente el resultado eso era lo correcto no podía pedirles que me crean solo por mi palabra mujeres creando aceptó pero cuando le transmitieron a la denunciante ella no quiso en la misma noche se hizo la denuncia argumentó reveló que la fiscal asignada al caso y el juez que dirigió la causa son los mismos que están encargados del proceso por la quema de su domicilio que no registra ningún avance a más de dos años de los hechos registrados lo correcto lo justo lo legal es que la fiscal con su propia prueba disponga el cierre del caso actuando con un criterio absolutamente jurídico preservando la integridad institucional del ministerio público tiene que ser respetuoso y consecuente lo que deben hacer es cerrar este caso insistía advirtió que se alistan al menos otros cuatro procesos en su contra a una suerte de venganza por las movilizaciones de 2019 yo estoy en el país solo me puse a buen recaudo es mi tierra no tengo otro lugar para vivir que no sea Bolivia es tan profundo el amor que tengo al país que quisiera morir acá cuando Dios lo decida no sé con qué objetivo el gobierno educa a su militancia sobre la base del odio no entiendo por qué finaliza Waldo Albarracín al anunciar que presentará denuncias en contra de la señora Alanoca por haber dañado su imagen y su prestigio personal qué opinan ustedes no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Waldo Albarracín frente a este caso realmente escandaloso lo denunciaron por abandono de mujer embarazada la persona que lo denunció la señora Alanoca dijo claramente que Waldo Albarracín era el padre de su hija y posteriormente Waldo Albarracín desapareció del escenario político y público por más de un año pero una vez que hubo una prueba de ADN que revelara que Waldo Albarracín no sería el padre de la niña reaparece y muestra una reacción que llega hasta las lágrimas porque su imagen personal habría sido dañada totalmente sin remedio qué opinan ustedes no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este hecho que es totalmente escandaloso no pero se em 사 o la da la eme que la